Amigos, Taylor Fritz ha sido un hombre clave para entender que Novak Djokovic puede estar compitiendo el próximo 1 de julio en Wimbledon. El estadounidense sufrió la misma lesión en la rodilla que el serbio en 2021, también en Roland Garros, y días después pudo avanzar la tercera ronda de Wimbledon. Fritz, mientras disputaba su partido en segunda ronda de Roland Garros en 2021 ante Dominique Coeffer, sufrió una caída y escuchó un crujido en la rodilla. No pudo seguir en el partido y tuvo que abandonar la pista en silla de ruedas. Era una lesión de menisco, la misma que Nole y bueno, tuvo que pasar en este caso también por el quirófano. Pese a la escalofriante imagen que dejó en París, tres semanas después ganó dos partidos en Wimbledon ante Brandon Nakashima y Steve Johnson. El primero a tres sets y el segundo a cinco y además llevó a cuatro a Alexander Berev en tercera ronda, donde acabó por supuesto su torneo. Es el ejemplo perfecto para Djokovic, por lo que el mismo serbio decidió escribirle hace unos días. Él tuvo una situación muy similar y después de 20 a 21 días tras la operación ya estaba jugando. Tres rondas compartidos a cuatro y cinco sets. Es posible, él lo demostró. Así expresó ante los periodistas presentes en los entrenamientos de Wimbledon. Por su parte, Fritz también dijo algo y bueno, esto fue en una entrevista que concedió con tenis 365. La peor parte es la inflamación y cómo reaccionas a eso. Es posible que Novak juegue. Es exactamente lo mismo que tuve y yo jugué. Cuando a mí me pasó, no podía ni andar, pero cada uno es diferente, aunque esta sea la misma lesión. Muy rápidamente recuperas la fuerza y lo más importante es la inflamación. Y si puedes reducirla y jugar sin que se inflame de nuevo, vas a poder jugar. Y amigos, es que la situación de Fritz y Djokovic sí difiere en el objetivo final. Para el estadounidense, con poder jugar Wimbledon y pasar alguna ronda, pues era suficiente. Pero para el serbio, todo lo que sea, todo lo que en sí no sea ganar el título es una decepción completa y casi un contratiempo, estando pues los Juegos Olímpicos ya a un solo paso, donde solo atesora un bronce en cuatro presencias en el horizonte. Así que déjenos saber amigos en los comentarios qué piensan ustedes. Si piensan que Djokovic se va a poder pues parar muy pronto de esta situación. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.